... Tuve por lo menos dos o tres años tratando de saber hasta que me vino un sueño lúcido que él había sido un sacerdote azteca y yo había sido su ayudante Azteca Azteca, y entonces yo le cargaba las cosas y le echaba el agua y le ponía las plumas o sea, yo era como su criado como una chicle y de repente ya en el desayuno le digo, ya sé de dónde te conozco y me dice, ah sí, ya, ¿verdad? digo, sí, ya, digo, pero esta vida no voy a ser tu criado, voy a ser tu alumno y nada más ¿me dice que se acordó cuando dijo cárganme los rebeldes? ¿no era él? sí, ese mismo sí, que otra regresión, que otra, que otra, que otra, pues estuve también, Amalia y mi esposa, pues ya nos conocíamos de otro día, les estaba platicando ahorita en el descanso y hasta que los dos coincidimos que fuimos monjas en el mismo monasterio monasterio ajá monjas monjas, qué lindo pero pues ahí nada de nada, ¿verdad? ya nos tocó ahora, sí ahora se los dieron chance ajá y así a este señor lo conocí y yo fui pirata y este ¿a tu hijo? ajá ¿el tu hijo qué era? él era un niño, o sea, nos abordamos un buque y nos quedamos con todo y matamos a todos pero yo ya era viejo más o menos para ser pirata me decían, es barbarofa me decían y entonces este yo agarré a los dos niños y me los traje conmigo y pues ahí los tenía y pues empezaron a festejar de todo el ron que se habían robado entonces ya andaban medio borrachos y eso y entonces empezaron a molestar a los dos niños y yo me le puse, ¿no? porque ya estaban sacando las espadas y me le puse al el capital y le dije, no, no, no son dos niños, yo me encargo de ellos yo los cuido saquen el puente ¿y aquí van a tirar el mar? no, no, no a ellos dos no, no, por favor no los no los este mar está infestado de tiburones ya lo sabes, no no, por favor, no piedad y el capitán me dice ah ¿tú te quieres ir en lugar de ellos? dije, órale y entonces a mí me subieron al puente me tiraron y cuando está siento una mordida aquí de un tiburón grandotote volteo y los estaban subiendo al puente a mis dos hijos también los tiraron o sea los tiraron y a partir de ahí pues nos encontramos otras veces la mordida la mordida la mordida Gracias por ver el video.